Prudencio Miguel Reyes era el utilero del Club Nacional de Uruguay. Era el encargado de inflar las pelotas, por lo tanto, en ese tiempo no se hablaba de inflar sino de hincharlas. Y él fue el primero que gritó para alentar al equipo. Tenía un bozarrón, era un hombre gordo, obeso, tenía un bozarrón y alentaba al equipo. De allí surgió la palabra hincha y por supuesto la palabra hinchada.